¿Cómo es lo que te he conseguido? Tu cuerpo a dar Y amar Este mar De ti Escuchar Que no Te dirás Toda mi pasión La tienes Y mi corazón Lo tienes Mi satisfacción La tienes Nena Pide lo que quieras Y al instante lo tendrás Pero no me hieras Porque te arrepentirás Porque estás Viviendo amor Y no tendrás En su interior Pídeme algo más Me tienes Mi furia y mi paz Las tienes No es pasión Pudas Me tienes Venga Toma mi calor Quiero de tu temor Hablo por amor Me tienes Venga Venga Descomprende Me descubrí el amanecer Dígame algo más me tienes Mi furia, mi paz, las tienes No es pasión jugar, me tienes Nena Toda mi pasión la tienes Y mi corazón lo tienes Mi satisfacción la tienes Nena Toma mi calor Llevo tu pelo